Hola, ¿qué tal? Yo soy Alan Martínez, bienvenidos a la antesala de la paradoja.com.mx. En esta ocasión contamos con la presencia del licenciado Alan Jesús Falomir Sáenz, quien es el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. Bienvenido. Hola, Tocayo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todas y a todos. Pues bueno, va usted de regidor a diputado federal, después pasa ahora a director de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. ¿Cómo se siente? Bueno, pues es una experiencia diferente. Obviamente en un cuerpo colegiado como lo era el Cabildo de Chihuahua como regidor y luego después como diputado federal, poder legislativo. Ahora, bueno, pues me toca estar dentro del ejecutivo estatal, atendiendo, dirigiendo un descentralizado, un organismo importantísimo para, no bueno más para el gobierno del estado, sino por supuesto para la ciudadanía, porque pues brinda uno de los principales servicios públicos y que además es el más primordial, que es el tema del agua, que es el tema del saneamiento, que es el tema del alcantarillado. Y bueno, pues en ese sentido estamos muy contentos, sabemos la responsabilidad que tenemos y bueno, estamos trabajando precisamente para cumplir y dar los resultados. También contentos por el apoyo de los consejeros de la Junta Central, de la Junta Municipal y sobre todo el apoyo que hemos tenido por parte de la gobernadora del estado, Maru Campos, pues la verdad es que eso nos compromete a hacer un buen papel dentro de la Junta Municipal. Es un gran reto, de hecho. ¿Dimensiona usted la demanda de la ciudadanía? Sí, claro, claro, claro. Tenemos muy claro cuáles son las problemáticas, tenemos un diagnóstico completo sobre dónde es donde debemos de fortalecer, en el área técnica, sobre todo en el área técnica, pero en lo que es el servicio que le estás generando a la ciudadanía. Y bueno, pues en eso nos queda muy claro que el principal problema, o uno de los principales, es el tema del tandeo del agua, que es un tema que estamos trabajando, que no se va a solucionar en un año, pero que sí va a tener avances importantes. Estamos ahorita con la planeación, con el análisis del anteproyecto de ingresos y de ingresos para el próximo año. Y bueno, la verdad es que hay un equipo también muy bueno, un equipo técnico muy bueno dentro de la Junta Municipal de Guay Saneamiento, y de la mano de ellos vamos a, esperamos dar y lo vamos a hacer, resultados muy pronto. Vamos a hacer una planeación a corto, pero también a mediano plazo, precisamente para ir dándole otra cara, precisamente ante la ciudadanía, a este organismo. ¿Tiene ya un proyecto? ¿Dará seguimiento a las actividades? Sí, claro. Ahorita está el proyecto, creo yo, el más importante en cuanto al tema técnico, es el tema de la sectorización de las presiones del agua. Es un tema que tenemos que trabajar y que tenemos que invertirle a esos proyectos que están encaminados a esta sectorización, precisamente para poder surtir más agua, para poder administrar mejor el agua que tenemos en la ciudad y que le pueda llegar más tiempo a la gente que le llega muy pocas horas. Entonces, en ese sentido, ese es por un lado. También por el otro tenemos el tema del cambio de infraestructura, del cambio de las tuberías y demás. Ahorita tenemos, venimos precisamente de una obra importante que tenemos en la Ortiz Mena, donde estamos cambiando casi, casi tres cuartas partes de un kilómetro, precisamente cambiando, sustituyendo tubería ya muy vieja de hace más de 50, 60 años por tubería nueva. Y bueno, es un tema que traemos dentro de una planeación estratégica y que por eso, por supuesto, estamos en búsqueda de recursos importantes para poder dar los mejores resultados. Director, ¿cuáles podría decir usted que son las colonias con mayor déficit de agua potable? Mira, hay una problemática en toda la mancha urbana, pero sí se focaliza más el tema del tandeo, de la falta de agua, que incluso hay una zona donde se tiene que surtir con pipas el agua, que no es la zona sur del municipio. En la zona sur es el tema más complejo, porque además también es la zona que más viejas tiene también toda la infraestructura hidráulica. Y bueno, es la zona con mayor complicación, pero también en el norte tiene otro tipo de complicaciones que también estamos trabajando. Y bueno, este es un tema, por eso digo, a mediano plazo, donde creo que vamos a poder dar resultados muy, muy, muy importantes. Excelente. Pues también hay muchas quejas que son incluso de años por el mismo servicio. ¿Qué atención estaría dando usted a estas mismas quejas? Pues mira, yo invito a la gente, invito a las ciudadanas, a los ciudadanos, a que utilicen el 073, que es nuestro centro de información. Ahí es donde captamos las quejas, las sugerencias, todo lo que la ciudadanía tenga que ver con temas de nuestra Junta Municipal. Ahí en el 073 nosotros tenemos en el minuto a minuto cuántas quejas se han recibido en el día o cuáles aclaraciones se han recibido en el día, cuáles fallas nos han mencionado que hay durante el transcurso del día, cuáles están en un estatus en progreso, cuáles están en estatus finalizado, para poderle brindar el mejor servicio a los ciudadanos. Entonces yo sí les pido mucho que se utilice ese 073. Yo sé que a veces la ciudadanía como que dice, no, es que marcar un número no me van a solucionar, hablando en general de las dependencias, que es lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero, pero, de verdad se los digo, ahí se está resolviendo, se está monitoreando cuáles son las quejas, dónde están focalizadas, y nosotros traemos ahí, la verdad es que dándole puntual, puntual seguimiento a todo lo que llega al 073, por eso invito a las ciudadanas y a los ciudadanos a que se comuniquen en ese número cuando haya alguna situación que aclarar o que denunciar. ¿Y el personal estaría aumentando para la atención de la dependencia? No, no, para nada, para nada. El personal que hay es suficiente. No, no, nosotros lo que tenemos que aumentar en el presupuesto es para la inversión en infraestructura, en obras que ayude precisamente a que haya más agua, más horas, y que la ciudadanía pueda tener un mejor servicio de agua potable. No, en el tema de servicios generales, perdón, en el tema de nómina, en el tema de personal, ahí sí, por supuesto, que no va a aumentar en un solo centavo. ¿Y con la administración del alcalde Bonilla, cómo se coordinará? No, de una manera, yo creo, la verdad es que hay una excelente coordinación, además el presidente municipal, Marco Bonilla, al igual que Maru Campos, nuestra gobernadora, tienen un excelente diagnóstico del problema del agua en Chihuahua, digo, cinco años en el municipio, ayudó muchísimo para que ellos tuvieran este diagnóstico tan preciso que compartimos nosotros y que seguramente de la mano con el ayuntamiento, obviamente el gobierno del estado y la propia junta municipal con los recursos propios que tiene, creo que vamos a poder avanzar de una manera importante en mejorar este servicio. Director, también pues terminó finalmente este conflicto del agua, ¿qué opina de la gobernadora Maru Campos por haber obtenido este acuerdo? No, mira, yo la gobernadora tiene un oficio político y la verdad impresionante, a pesar de ella todavía ser joven, la verdad es que pareciera que tiene más años dentro de la política porque logra acuerdos, logra consensos, logra conciliar y la verdad es que la gente, la ciudadanía de Chihuahua, que es lo más importante en el estado, tiene una expectativa muy grande en torno al gobierno de Maru Campos porque precisamente la conocen, saben que da resultados, saben del trabajo que ha realizado y en ese sentido, pues la verdad es que estoy convencidísimo que de aquí al 2027 se van a dar resultados extraordinarios para nuestro estado. ¿Y qué opinión le merece el titular de la Junta Central de Agua y Saneamiento? No, la verdad es que trabajamos también muy coordinados con Roberto Lara, él estuvo anteriormente o acaba de dejar pues la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, la verdad es que hay un trabajo muy institucional, estamos de la mano en los proyectos, además así tiene que ser, todas las juntas municipales, de alguna manera tenemos que tener una relación institucional muy fuerte con la Junta Central para que los proyectos puedan salir adelante, para que los diagnósticos sean los correctos y en ese sentido la verdad es que es un muy buen trabajo el que tenemos. Bien, pues algo más que desea agregar a esta entrevista. No, agradecer el espacio y de verdad decirle a la ciudadanía que venimos nosotros con la intención de mejorar el servicio y también algo muy muy importante es el tema de la cultura, de la prevención y del cuidado del agua, que es algo que quisiéramos que estuviera más arraigado en nuestro municipio, tenemos que trabajar nosotros como Junta Municipal y el gobierno del estado precisamente para ayudar a que esa cultura esté cada vez más presente en los ciudadanos y en las ciudadanas de Chihuahua porque el tema del agua pues es un tema que nos debe importar a todos, el cuidado y el uso razonado del agua de verdad nos debe importar muchísimo a todos porque nuestra vida depende de ello, entonces en ese sentido vamos a tener también campañas de información importantes, masivas para que la ciudadanía le llegue esa información de cómo está el agua en Chihuahua, de cuál es la situación que tenemos y por qué tenemos que cuidarla. Entonces invito a la ciudadanía que esté pendiente también de las redes sociales de la propia Junta Municipal de Agua y Saneamiento donde estamos informando de las obras, estamos informando de los avances que se están haciendo en los trabajos y que la gente esté pendiente de nuestras labores. Muchas gracias. Le agradezco y pues los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales en Facebook, Twitter o en nuestra página web oficial laparadoja.com.mx Hasta la próxima.